¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos aquí en la avenida Patricio Trueba de Regil, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegan hasta el lugar, debido a que una persona termina lesionada luego de caer y lastimarse, al parecer, sufrir una fractura, por lo que requirieron el apoyo de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al igual que el de elementos de la Policía Estatal Preventiva, pues para atender a esta persona. Ya la persona lesionada ya fue trasladada a un hospital, en lo que pues ya la obra continúa, debido a que los trabajadores tienen que continuar su trabajo y pues su compañero ya fue trasladado a un hospital. Pues en la información, ya vimos que los elementos policíacos se retiran del lugar, al igual que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Pues que pase usted una excelente tarde, seguidores de las redes sociales. Gracias. Gracias.